Bueno, dame música, sonido, acá atrás, acá abajo, dice. A ver si te extraño, pero ya no quiero mentir, que se enamora gente, que se enamora gente, que se enamora gente, que se enamora gente. Si me enamoro en el frío, tú me entusiasmo frío, con eso es que hoy no ofento mi frío, en el amor todo es un desafío, no me enamoro. Y ya la la, tu mundo mirando pa' atrás, a mi vida le gusta a las niñas de la cara, la 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 la. Yo ya no me dejara, ni yo, no me dejara, ni yo, no me dejara, 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 no me dejara. A ver si te extraño, pero ya no quiero mentir, que se enamora gente, que se enamora gente, que se enamora gente, que se enamora gente. Ya no puedo creer, que se enamora gente, que se espera otra vez no me muerde, que te perdone, que te recuerde mentira, porque ya no quiero verte. El amor es un ingrato, y que no creo, lo que tengo pa' ti es lo reo, que no tengas ilusiones, no mandes carita, y mucho menos corazones. Sensación y habla. Cala, la, 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 la. Solo me descansaba. Ka lo que enamoro va, y pero da tras 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 infe jala gala. Vamos, gran grupo, compañeros. Queridos y amigos, te deseo suerte. ่á un poco casado si lo mueve. Suita tanto si lo mueve. Dale agua. Dale agua. Dale agua. No vuelvo a mirar, vuelvo pa' arriba Tú me gustas, pero no puedo creer Que se enamora frente Que se enamora frente A veces se te está yo, pero ya no quiero vender Que se enamora frente Que se enamora frente Y dale a mano La, 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 la Ya no me enamoro va Ma lot, la, 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 la Ya no me enamoro va Ya no me enamoro va Pa' arriba ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico!